Ok, francamente no tenía intenciones de hacer este video, o al menos no hacerlo en este preciso momento, pero bueno, ciertamente es mucho más rápido y sencillo que cualquier otro de los proyectos que tengo en cola. Además, lo estoy haciendo como petición especial de un compañero del grupo, porque... porque aparentemente ahora hay un grupo, ¿quién lo diría? Y bueno, pues ya saben de qué se trata el asunto, así que comencemos. La primer película que jamás fui a ver en un cine fue La Tierra antes del tiempo original. No tengo memoria de la experiencia ya que en aquel entonces aún usaba pañales, pero a la fecha es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y una a la que considero una obra maestra de la animación universal. Y sí, es una tragedia que ninguna de sus secuelas lograba el mismo nivel de calidad, pero no son malas películas, solamente son infantiles, para niños, eso es todo. Y lo sé porque me he visto ocho de sus secuelas. Según mis padres, la única ocasión en que tuvieron que sacarme de la sala del cine cuando era pequeño fue durante la pelea final de Aladdin, aparentemente porque me puse a llorar. El primer cuento de hadas animado que vi en mi vida que no terminara en Y vivieron felices para siempre fue El Último Unicornio. Desgarró mi pequeño e inocente corazón y disfruté cada segundo de ello, volviéndose instantáneamente una de mis películas favoritas para el resto de mi vida. No sé si sería la vestimenta folclórica, los cuernos exóticos, la piel pálida o simplemente las alas tan majestuosas, pero al ver Maléfica por primera vez miré a Angelina Jolie y me dije, wow, esa es una mujer muy hermosa. La única película de Cantinflas que he visto completa ha sido la del Patrullero 777, y eso porque la estaban pasando en un viaje de autobús. Lo siento, sé que es un héroe nacional, pero no es mi clase de humor. Aunque Suicide Squad es la película de DC que más estoy esperando, enfrentémoslo, no va a ser mejor que su versión animada. En primera porque Killer Frost no está en ella, y en segundo porque Harley Quinn luce como una drogadicta de callejón cualquiera. En serio, ¿qué pedo con ese pinche traje? La primera y única vez que me he sentido físicamente mal viendo dibujos animados fue durante la escena en la que la serie Seba se come en Aleva 02. Simultáneamente, The End of Evangelion es la única película animada que me ha producido pesadillas. No solamente me gustó, sino que considero a la Batalla de los Dioses una buena película, por una gran y sencilla razón. Es una película, no una temporada condensada en un episodio muy largo. Además, ver a Vegeta cantar y bailar no tiene precio. Cuando era niño, la escena en la que Polilla se convierte en burro en Pinocho me hacía cagarme del miedo. Habría sido mi sueño que Ewan McGregor diera vida al Doctor Extraño en su próxima película. No se me hizo como de costumbre, pero Benedict es un buen actor, confío en que hará un buen trabajo. Hablando de papeles deseados e indeseados, a mí no me molestó tanto que eligieran a Calcadot para el papel de la Mujer Maravilla. Seguro la tipa es anoréxica, seguro no tiene nada de trayectoria, seguro el traje luce menos fidedigno que la mayoría de las cosplayers allá afuera, igual que con el caso de Harley Quinn. Pero les pido que desde ahorita se mentalicen a la posibilidad de que si el personaje termina pestando, es más probable que sea a causa del guión que de la actriz. Porque no lo olviden, todavía tenemos al pendejo de David Goyer haciendo el guión de esta cosa, por alguna razón. 2014 fue un año en el que hablando de películas animadas, tanto Disney como Dreamworks no me ofrecieron absolutamente nada trascendental. Nada más que una película la cual ni siquiera me tomé la molestia de ver por obvias razones, y un montón de películas que, aunque no son malas, no voy a volver a ver jamás en mi vida. Big Hero 6 podría haber sido la excepción ya que comenzó como una excelente historia de origen de superhéroe, pero comenzó a desmoronarse después de la segunda mitad en que decidió convertirse en una película de equipo de superhéroes. Lo que quiero decir es que la transición de héroe singular a héroes en equipo no funcionó bien, sobre todo porque los miembros del equipo son en su mayoría personajes de un solo chiste que ni siquiera tienen nombres de verdad. Eso sí, no lo voy a negar, Gogo tiene el mejor trasero de todas las chicas Disney que han existido desde Hellen Park. No me miren así, ustedes también lo notaron. Cuando Superman asesinó a Suado al final de Man of Steel me puse tan feliz que empecé a aplaudir como loco en la sala de cine. O sea, no me lo podía creer. Y esta es una anécdota que se la pueden preguntar a Preciso Doom, fuimos a verla juntos. La última vez que nos vimos. La vez que más ganas he tenido de golpear a una mujer fue cuando Julie reveló a Valentín que Maggie no era en realidad su hija, en No se aceptan devoluciones. Si hubiese sido yo Valentín le hubiera brincado encima a la tipa y lo hubiera golpeado hasta que alguien me parara. Solía poner el VHS del Rey León 2 una y otra vez en la videocasetera solo para poder escuchar el tema de Hillip Sin Yu que salía en los créditos. Durante la escena en la que el sapo vomita todas sus vísceras en la película del laberinto del fauno, recuerdo como toda la sala de cine se estaba retorciendo y gimiendo el asco. Yo por el contrario grité con todas mis fuerzas, ¡Eso fue hermoso! Me hace mucha gracia cuando escucho a personas decir que la película de Inception es compleja. Me hace todavía más gracia escuchar a personas decir que la película de Sucker Punch no tiene sentido. Pero nada me hace más gracia que escuchar a personas decir que Frozen es una obra maestra de la animación que rompe el molde de los estereotipos de cuentos de hadas. La primera película que fui a ver al cine sin la compañía de un adulto, niñera ni nada por el estilo, fue Pollitos en Fuga, la cual fui a ver con un compañero de la primaria. Pacific Rim es la única película que he ido a ver al cine cuatro veces. Me lastima físicamente vivir en un mundo en el que películas como Equestria Girls logran llegar a los cines, mientras que películas tan chingonas como Superman All-Stars, Justice League, The Flashpoint Paradox y Superman Batman Apocalypse salen directamente a la venta en video. ¡Qué chingados pasa contigo DC! Espero que antes de que queden en bancarrota, Square Enix se agarre de los huevos y decida hacer una película de Final Fantasy Dissidia. Digo, es imposible que lleguen a perder más dinero de lo que han perdido haciendo sus pinches secuelas de Final Fantasy XIII. Esperaré por siempre a que Warner Brothers saque una secuela de Los Guardianes de Gajul. Esperaré por siempre. En cierta ocasión me encontré en una sala de cine viendo uno de los trailers de The Host. En aquel entonces no sabía absolutamente nada del material, pero mientras veía el trailer se formaba en mi mente la idea ¡Wow, esto se ve estúpido! Finalmente, en algún momento del trailer salió el letrero que decía Basado en la novela de la gran escritora Stephanie Meyer. En ese momento estallé carcajeándome de risa con tantas fuerzas que la sala volteó a verme a mí en vez de la pantalla. The Hunger Games es el intento de distopia más aburrido, inconsistente, aburrido, pretencioso, aburrido y carente de personalidad que he visto en mi vida. ¿Mencioné también qué es aburrido? Y antes de que lo pregunten, no, no vi Divergente, ni Maze Runner, ni The Giver, ni ninguna de esas mierdas. Me he topado al menos unas 16 veces en televisión la película de El Aviador y sin embargo jamás he podido verla completa. Eso sí, mi escena favorita es la escena con los Hepburns. El único detalle que no me gustó de Machete Kills fue que no hayan matado a la pendeja de Sofía Belgara. Cruzo los dedos para que lo hagan en la siguiente película. Aunque no he visto demasiadas producciones de este tipo, tengo un incorregible gusto por las películas de monstruos de bajo presupuesto. Ya sabíamos de antemano que Rurouni Kenshin en live action no iba a ser igual de bueno que el anime, pero su pinche madre, ¿tenían que hacerlo tan aburrido? ¿No se les hace gracioso que en Snow White and the Huntsman quieran hacernos creer que Kristen Stewart es más hermosa que Charlize Theron? Yo creo que es hilarante. No me sabe ir al cine si no puedo comer palomitas. Sí, están más caras que la chingada, pero todos los grandes placeres de la vida cuestan, ni modo. A veces pienso que CMB no acepta interpretar a un personaje a no ser que esté 100% seguro de que va a morir. Mi amor incondicional a los perros se lo debo a la película Volviendo a Casa. Y chicos, si nunca vieron Volviendo a Casa, tienen que ver Volviendo a Casa. Tal vez fue ver a la estación Tiangong despedazarse en gloriosas bolas de fuego. Quizás fue el tragicómico discurso de Sandra Bullock. Tal vez fue la hermosura de los efectos especiales y que el 3D para variar sí valió el boleto de entrada. Tal vez fuese la vista panorámica del planeta Tierra acompañada de la hermosa música. Pero como quiera que fuera durante el descenso de regreso a la Tierra en Gravity, me sentí más vivo que nunca. El montaje que nos muestra la vida en matrimonio de Ellie y Carl al principio de Up siempre me pone los sentimientos de manifiesto. Y lamento decirlo, pero si no te los pone a ti es porque no tienes alma. Ya que estamos viviendo en una época de reboots y remakes, incluyendo de aquellas firmas que no hicieron dinero en primer lugar o que nunca lo han hecho en primer lugar, me gustaría mucho ver un reboot de Alien vs Predator a cargo de James Cameron, por obvias razones. Así como un reboot de Corazón de Dragón a cargo de Guillermo del Toro y Peter Jackson, también por obvias razones. Y teniendo en cuenta que también se han dedicado a hacer películas basadas en caricaturas olvidadas de Dios y lo que solían ser líneas de juguetes para niños, realmente me gustaría ver que hicieran reboots de Gargolas, Thundercats y Los Motorratones de Marte. Fuck yeah, yo iría a ver una película de Los Motorratones de Marte. Y bueno, creo que con eso es suficiente por ahora. Y digo por ahora porque sí, tal vez en un momento del futuro les traiga una lista nueva. Después de todo, siempre se encuentran cosas nuevas en nuestro pequeño saco de recuerdos y es divertido hacer una cosa de estas. Yo soy Iris Sander, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!